En la República Argentina seguimos haciendo juntos este querido todo volumen La edición del jueves 13 de mayo Seguimos compartiendo juntos este programa Seguimos disfrutando de la tarde de Córdoba ¿Por qué de eso? Se trata de disfrutarlo De pasarlo juntos, de hacer juntos esta tarde Que tanto, tanto nos gusta hacer desde hace tantos años aquí En la querida Radio Suquía Bueno, tengo un enorme placer, un enorme gusto Me avisan los chicos de producción que es así Y voy a título personal Y sé que para ustedes también será un enorme placer Cuando yo salude a quien está del otro lado de la línea telefónica Ha tenido la enorme amabilidad de atendernos Y es a mí, insisto, a título personal A riesgo de ser muy autorreferencial Un enorme honor tenerlo en el mes de su cumpleaños Porque el próximo 20 de mayo va a estar festejando cumpleaños Y está del otro lado de la línea telefónica Quien es para mí, sin ningún lugar de dudas El máximo exponente de la radiofonía argentina Un tipo al que admiro profundamente Y al que reconozco me va a costar muchísimo entrevistarlo Por el grado de admiración que tengo por Alejandro Dolina Que nos está escuchando Alejandro, un enorme gusto desde Córdoba poder saludarte Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien, encantado Encantado, gracias por aceptar este convite A charlar un ratito con tu público de Córdoba Que al igual que en el país y en el mundo Es enorme, muchísimas gracias por atendernos Bien digo, en el mes de un nuevo cumpleaños ¿Sí? ¿Correcto? Sí, sí, aquí estamos preparándonos En la medida que podemos Ya que no es posible festejarlo con gran pompa Pero bueno, ahí estamos esperándonos Es cierto, es cierto ¿Y sos un tipo habitualmente muy festivo para su cumpleaños? ¿O sos más bien de ese grupo que a su propio cumpleaños No lo disfruta tanto como al de otros? Posiblemente yo pertenezca a ese grupo Casi todos somos un poco así Cumpleaños denota el paso del tiempo Uno empieza a pensar en la finitud En las cosas que se van Que se van perdiendo Mientras que el cumpleaños de otros No nos convida tanto a esas reflexiones Y aparte los cumpleaños ajenos Nos libran de las preocupaciones Uno va, entra, ya está todo servido No tiene que preocuparse por nada Y si todo sale mal Bueno, lo único que hacemos es Digo, estirnos con Con los ríos que se pueden armar Pero cuando cumpleaños propio Bueno, entonces viene la responsabilidad Que esté todo bien ¿A quién voy a invitar? ¿A quién no voy a invitar? Y yo quién sabe si disfruto tanto De ese tipo de formalidades Tal cual, tal cual Ale, el enorme placer de tenerte Aquí en Córdoba Sabés que te aman Que la gente te adora Y que han tenido la posibilidad De venir tantas veces Y a propósito de eso De salir tanto Y a mostrar un producto Un programa de radio Este que se ha manifestado como cultura Ya no en el país Sino en distintos países ¿Cómo es esto ahora, de ahora Digo, ya de hace un buen rato De no interactuar con el público Como lo venían haciendo Y de hacer radio cada uno desde su casa Y todas estas cuestiones Nuevas a las que hemos tenido que acostumbrarnos Sí, desde luego Extrañamos mucho Las giras Este Que eran parte principal De De nuestra alegría Artística Pero también de nuestro trabajo ¿No? Desde el punto de vista Económico Usted sabe muy bien Que las radios No son tan ricas Como Como en otras épocas En que trabajar en radio Era algo muy productivo Desde el punto de vista económico Ahora no lo es así Por más que a uno le vaya bien Entonces Teníamos nosotros Las giras El teatro Todas esas cosas Que Dependían de El público Bueno, ahora eso Por ahora está suspendido Y lo extrañamos Lo extrañamos mucho A Córdoba También Desde luego Es uno de los puntos Que Por su demografía Tan especial Por Carácter que tiene El público Córdobés Que es un público Muy Muy Este Acostumbrado A formas humorísticas Muy complejas Muy experto El público Córdobés En En las cosas Del humor Y sabe que es experto Entonces Es exigente Pero cuando Cuando por ahí Vos conseguís Interesarlo Es también un público Muy Acogedor Un público Que te recibe bien Así que A nosotros nos gustaba mucho Por otra parte Siendo como es el nuestro Un programa Que los estudiantes Disfrutan mucho También resulta Muy conveniente Para nosotros Esta Demografía Cordobesa En donde Evidentemente Buena parte De la población Está constituida Por estudiantes ¿No? Así que estaba Siempre estuvo todo dado Para que la pasáramos Bien aquí Y yo he vivido En Córdoba En Córdoba Diría que mis mejores Días Como profesional ¿No? Como profesional Y también Como persona Porque En todos estos años Hemos Hecho ahí Muchos Alejandro Alejandro ¿Cuántas veces Le han preguntado Sobre el secreto Del éxito Y qué tanto Le molesta Esa Esa pregunta Sí Le contesto Que no No conozco La respuesta Ni siquiera Estoy seguro De ser yo Poseedor De un éxito Considerable Nosotros Hacemos un programa Lo hacemos bien Escribimos libros Ahí están Más o menos Se ven Pero Ninguno de nosotros Trabaja en Hollywood No No sé A pesar de que Gillespie Podría hacerlo Tranquilamente ¿No? Gillespie Sí Seguramente Podría ser Tranquilamente Un galán Yo no quiero decir Galán maduro Pero podría ser Un galán de Hollywood Tranquilamente ¿No? Pero Seguramente Yo lo veo Lo veo venir Caminando Con sus ruros Sus anteojos Y la trompeta Bajo el brazo Y me imagino A una especie De Woody Allen Un poco robusto Alejandro Esta Trilogía mágica Ya que lleva Varios años Con Gillespie Que estuvo Después se fue Y después volvió Porque En definitiva Es eso Siempre reencontrarse Con amigos Y con Barton Que hace tantos años Que lo acompaña Ha tenido La enorme dicha De trabajar Con muchos amigos Tengo yo el atrevimiento De decirlo a la distancia Usted me corregirá Si no es así A lo largo de su carrera Es así Es así Usted mire Observe que Nosotros hace muchos años Que estamos Claro Y Y no son tantas Las personas Que han pasado No son tantas Serán Una docenita Del tipo Para 35 años De trabajo No es tanto Y los que vienen Se quedan mucho Y cuando se van Se van para bien Quiero decir Se van porque Han crecido Y van a desarrollar Una Una carrera propia No es que se van Porque Nos echamos Por Marmota No Es correcto Que van a trabajar mejor Y nadie se ha peleado Este Nos vemos Siempre Bueno Ahora no Pero En general Tenemos con todos Es un trato De mucha Mucha amistad Alejandro Hemos disfrutado De su De su etapa Televisiva Que no Que no ha sido Mucha en definitiva Porque han sido Algunos programas Puntuales Usted a título Personal Entiendo que es Una persona Ligada con la radio Indudablemente Por tantos años De trabajo Y con la tele ¿Cómo se llevó? ¿Cómo se ha llevado? Mal 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 No 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 he tenido Grandes alegrías Televisivas Y La única Que tuve Que digamos Fue La última Incursión Ni siquiera Fue de la televisión Porque Fue una serie Que hicimos Que se hace Con procedimientos Del cine No de la televisión ¿No? Que fue Recordando el show De Alejandro Molina Claro Que hicimos con Campanella ¿No? La dirigió Campanella Ni más ni menos Esa estuvo muy bien hecha A mí me gustó Hacerla Me gustó Y me gustó Lo que salió Y las otras Temporadas Que hemos hecho Que no han sido muchas Algunas han sido Más o menos Y otras Más o menos Malas No 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 se puede Tampoco hacer Buena televisión Con presupuesto De radio Correcto 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 Es así Y es de verse Alejandro Alguna cosa Alguna cosa Bien ha salido Y otras no Pero A mí no me gusta Mucho El mundo de la televisión Y al mundo de la televisión Yo no le gustó Me parece que viene Viene por ahí Mantenemos Sí Mantenemos una distancia No nos molestamos Tratamos con Con siete etiquetas Y nada más Salvo Salvo aquellos picaditos Memorables Que hacían ¿No? Porque se armaba un picadito De fútbol Lead under eso La barra de doline Pero si usted lo piensa bien Está al alcance De cualquier Los que dicen Que usted es un gran Es un gran jugador De fútbol ¿Son muy amigos O saben de fútbol? ¿Quién es? Los que dicen Que usted es un gran Jugador de fútbol Digo ¿Son muy amigos O saben realmente de fútbol? Yo soy uno Que hace lo que pone ¿Cómo voy a decir Que soy un gran jugador De fútbol? No pero He tenido la suerte Sí He tenido la suerte Jugar mucho Con personas que saben Entonces Se hace más fácil Todavía Al principio de la pandemia Seguía jugando Ahora Es un misterio Si podré volver Claro Pero Pero sí He tenido la suerte De jugar con Con Amigos Muchos de los cuales Han sido jugadores Profesionales Otros que Casi O que han jugado Segunda Tercera división Tenemos un partidito Desde hace Muchísimos años Todos los martes Y es un lindo partido Realmente Muy lindo partido De ver Porque es Partido ordenado Con tipos que manejan Muy bien la pelota Buena circulación Y entonces Es más fácil Jugar ese partido Mentira Que con los tipos Que saben Es más difícil No Es más fácil Vos te metes ahí Y te la dan redonda Lo difícil Es jugar un partido Siendo vos Uno que pasa Por ahí Y en un partido Desordenado No conoces a nadie ¿Qué sabe Lo que va a pasar? Porque la pelota Te pasa por arriba A tres metros De altura No te viene nunca Y no entendés Lo que sucede El fútbol Es lindo Cuando Cuando uno tiene Compañeros Que te la dan redonda No sé si Es momento Para preguntarle Por la actualidad De Boca Después de lo que Ha ocurrido Con un clásico Venidero Yo no sé Alejandro Sin meterlo En ese berenjena Me parece a mí Todo hace suponer Que vamos a sufrir ¿No? Y Boca No está viendo No es No es un No es un No es un buen momento Parece no ser Un buen momento Pero bueno No es un buen momento Bueno Que se Hace muchos años Que no es un buen momento Más o menos Desde que Hoy es No presidente Pero cara visible De ese grupo De dirigentes Tenía los cortos Y más o menos En los tiempos de Riquel Me datan nuestras Últimas alegrías ¿No? Claro 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 ¿Usted es riquelmeano Confeso? Sí Claro Sí Casi que no hay forma De no serlo ¿No? Si uno Está interesado En el fútbol Pensado Y me Este Construido a partir De la inteligencia No hay manera De no De no querer A Riquelme Alejandro ¿Cómo es esta Curiosa historia De que la venganza Estamos hablando Del exitoso programa De radio La venganza Será terrible En algún momento Salía al aire En dos radios Distintas Pero en una Estaban en vivo Y en la otra Estaban grabados Porque es así Mirá Se han hecho Muchas cosas En radio Pero competir Con usted mismo Creo que es un placer Que tiene solo usted Claro Lo gracioso Lo gracioso era Que estábamos En la audiencia Primero Y segundo Es maravilloso Bueno Es gracioso Pero en realidad Fue una Bueno Hay muchas Invergüenzas En la radio Usted sabe Y Yo me fui De radio Continental Una vez Terminado Mi contrato O sea Fui Tiempo Y forma Y Habiendo Negociado Con Con la gente Continental Y Sin obtener Respuesta Bueno Le dije Me voy Termino el contrato Me voy Y me fui A radio El plata Y empecé Mi programa Y los tipos Tuvieron la ocurrencia Poner a la misma Hora El El Programa Que tenían ellos Grabaciones Tenían No tantas Grabaciones Entonces Sí que tenían Tanto Tenían que Volver A poner El mismo Programa Pero bueno Alguna gente Lo escuchaba Por Dice yo Yo no me acuerdo Si no estaba Primero John Continental Creo que El programa Grabado Le ganaba Al Nuevo Porque por ahí Algunos Los esperaban Yo que sé Increíble Y eso pasó Eso pasó Hubo Hubo Un lío Bastante Considerable Desde el punto De vista Jurídico Finalmente Arreglamos Arreglamos Y ellos No cumplieron El arreglo Y arreglamos Que Después de un año Ellos pasaron El programa Este Y entonces Fuimos a una Mediación Y Y entonces Como ya Terminaba El contrato El contrato Que yo tenía Con la otra radio Que era del plata Arreglamos Regresar A Continental Y acordar Un Un pago Que vine a Compensar Porque todo esto Lo hacían Sin pagarme un peso ¿No? Sí 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 Y no solo Que no tenían Ni autorización Tampoco me pagaban Claro Claro Que les salió gratis Eso Tal cual Prometían Un cierto Resalcimiento No Directamente No lo cumplían Ni su autorización Ni escrúpulos Veo Ninguna de las dos cosas No, no, no Es lo más mínimo Ya no están Ya no están Esa gente Continental Claro No, no, no Claro, claro Alejandro Aquellas noches Mágicas De un público Reducido Y hasta Amontonado En el Tortoni O Los grandes estadios Que también le ha tocado hacer Las dos cosas Son Gratificantes ¿No? El Tortoni Es una cosa íntima De todos los días Es gente que uno Por ahí va conociendo También Porque por ahí Es gente que vive cerca O que tiene hábitos nocturnos Que Que bueno Entonces Viva todas las noches Pero Después aparece El otro Lo que usted dice ¿No? Los lugares Más grandes Con miles de personas Pero Yo creo que incluso Lo que hay Son Distintos estilos Que se hace distinto El programa Como todo Por eso La música Se llama música de cámara ¿Por qué? Porque es para tocar En lugares chiquitos Entonces Se escriben Unas cosas Para eso Son pocos instrumentos Este Suenan bien Los instrumentinos Porque Se escucha Pueden hacer De sutileza Chiquitita Pero bueno Si usted va a tocar No sé La julio de julio Ahí es más conveniente La música sinfónica ¿No? Es más grandilocuente Bueno El programa también Cuando Cuando hay mucha gente Uno está muy entusiasmado Es cierto Pero también Tiene que pintar Con pinceles más gruesos Claro 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 Tal cual Alejandro El éxito Tremendo Del programa En distintos países Particularmente En Uruguay Y en España ¿Cómo lo explica? Ya con el paso del tiempo O mirándolo de lejos ¿Qué sé yo? No lo sé No puedo explicar El de aquí Son cosas que pasan Que se dan Afortunadamente En Uruguay Desde el principio Sucedió Y Y en España No es que tengamos Un éxito Sino que Nos reciben muy bien Cuando vamos Es casi lo que podríamos decir Un éxito teatral Más que radial En España Entonces vamos Nos presentamos Hacemos como una gira Hacemos varias funciones En distintas ciudades Y la gente va Y nosotros La pasamos fenómenos Este Ese es nuestra Nuestro lujo Digamos De turista Claro Vamos a trabajar Y después aprovechamos Y disfrutamos De viajes Que de otra manera No podríamos No podríamos hacer Así que eso A nosotros Es una gran alegría Además Hemos hecho muy buenos Amigos De España Como por ejemplo El mago Luis Piedraíta Que es un humorista Y mago Y escritor Notable De una gran inteligencia Muy joven además Y Esa amistad Digamos que fue Un premio Que me dio El haber Hecho una vida Profesional en España Si no No lo hubiera conocido Y ha tenido Piedraíta El honor De no muchos Por esto que contaba Hace un rato De que Han sido Más de 35 años Y que han sido Pocas la gente Es cierto Cuando uno lo ve Es poca la gente Para tantos años Digo Piedraíta Ha tenido el honor De sumarse a esa mesa chica Por decirlo de alguna manera Así es Sí, sí, sí Sí Como Como Digamos como invitado Claro Claro, claro Como invitado Sí, sí, varias veces Cuando vamos allá Él Nos acompaña En algunas presentaciones Cuando puede Porque es el tipo Que vive Del teatro Y de la gira Está todo el tiempo ahí Alejandro Sí, perdón Perdón Sí, no, no No Pregúntame No, iba a preguntarle Inevitablemente Cómo se lleva Con la tecnología Ha tenido la posibilidad De abrir De alguna manera También Su intimidad En esto De La habitación De Dolina Y de hacer esto Del streaming Que es una palabra Que aprendimos Entonces me veo Obligado a preguntarle Además Haciendo radio Desde su casa Y cómo Cómo se lleva Dolina Con la tecnología Yo me llevo bien No, no No es que por Por ser poeta Me nieve a usar el timbre No La tecnología Es que utilizarla Algunas Algunas Consecuencias Indeseables Tiene Esta Esta tecnología Que era la comunicación Las nubes Las redes Etcétera Pero en general Nos ha llevado Una vida mejor No recuerdo Siendo estudiante Por ahí Vos encontrabas Ponerle el nombre De un tipo Y querías saber Quién era Y bueno Tenías que Buscar en el diccionario Si no estaba ahí Preguntarle a alguno Por teléfono Y si no Al otro día Ahí Se averiguaba No era fácil Y ahora Esa información La tenés En diez segundos La tenés En diez segundos Ahora bueno Que todo eso Por ahí No siempre Se ha usado Para Cuestiones Edificantes Y que se ha abierto La jaula De toda clase El psicópata Bueno También es cierto También es cierto Lo mismo que Es más fácil Estudiar Informarse Es más fácil Corromperse Prostituirse Envilecerse Y terminar En el delito Es más fácil También Lo mismo pensaba Con la chica Que a uno Le gustaba Lo deslumbraba La tecnología Se ha llevado Puesta la vuelta Al perro Al menos En los pueblos Sí claro Pero Yo no sé Si ahora es tan fácil No sé Si da tanto Resultado Tratar de Vincularse Con una Desconocida Por Por internet Aunque parece Que es la única manera Porque Porque si no Este Es un poco Hasta peligroso Aquí cuando me pasa La producción Este Y me dice Alejandro Dolina Me agregan Como si son Necesitaras saberlo Pero le agradezco El enorme laburo A los chicos Me ponen Escritor Músico Compositor Poeta Y conductor Radial Yo le pregunto ¿No será mucho Dolina? Sí Parece mucho Pero en realidad No es nada Yo hago las mismas cosas En todas En todas las palabras Lo único que soy Yo soy Soy un Un escritor Y músico Nada más Necesito que toque Un poco Algunos instrumentos Pero Digamos que He tenido la suerte De ser bien recibido Y articular Esas Las poquísimas Destrezas Que yo tengo Entonces me recibió La radio Por ahí Ocasionalmente La televisión Me dejaron Que escribiera libros Me dejaron Hacer música Entonces parece que Fueran muchas cosas Que yo No sé hacer Y no son tantas Y no son tantas Y no son tantas Alejandro Que enorme placer Tenerte este rato La verdad que a título personal Admiro mucho A punto tal te darás cuenta Que un rato te tuteo Y un rato no No es que sea tan indeciso Habitualmente Es que me sale tutearte Y por ahí me acuerdo Y vuelvo a la cuestión Del respeto Y me voy para atrás Es por eso que voy y vengo Nada más Pero es a título personal Un enorme placer Y para un montón De gente que está Escuchándonos Tenerte del otro lado En nuestro programa Este por ahí He tenido Yo siempre lo cuento al aire El elogio más grande Uno de los elogios Más grandes Que por ahí me hacen Los oyentes O cuando me dicen Tenés cositas dolinescas Y yo digo bueno Ya es un montón Calculo que es como Para un jugador ¿Estás seguro Que lo quieren elogiar? Son elogios Son elogios Qué buen problema Por ahí lo estás provocando No, no Vamos a ver A ver qué dice La gente Qué dice la gente Que buen programa Realmente sabes Que algo que admiro de vos Decime la verdad Agárrate O te mamamos A un chico dolinas La verdad La verdad Que ha sido Un referente tuyo Dolinas Porque sos el dolinas El cuarto Y estos pichones Son muy picantes ¿Qué querés que te diga? La verdad Alejandro Le pido disculpas Por el Usted ha mamado A dolinas de chico La verdad Que una frase sacada De contexto Puede utilizarse muy mal ¿No es cierto? Pero evidentemente Podemos salir En todos los diarios Salimos Escándalo con Dorina En Córdoba Imagínese usted Usted lo más tranquilo En su casa Y por acceder a una entrevista Termina en la portada De los diarios Por una frase poco feliz No sería el primero ¿Qué le pasa a él? No sé No Por supuesto Por supuesto que no Por supuesto que no sería el primero Alejandro Tengo ganas de preguntarle Cómo es esto De trabajar con los hijos O de que los niños Se hayan criado Tan cerca de su obra Y que en definitiva Sigan el mismo camino O uno parecido Este No sé si es O cómo podría usted Explicarlo O contarlo Sí, eso es una alegría enorme Una alegría enorme ¿No? Una Una suerte Estar cerca De los siempre Desde Muy chicos Yo nunca les inculqué nada A él Y a él Y a él Pero claro Los tipos estaban ahí A mi casa venían Y tocaban Muchos músicos Venían a ensayar Pero Este Músicos muy buenos No sé Tipos que Que sabían lo que hacía Y venían a cantar A veces por gusto A casa A veces Para Venían como invitados A los programas Que yo tenía O en la televisión O en la radio Y estos miraban siempre Mirando Y Y bueno Les gustó La música Les gustaron también Asuntos como Como a Martín Como el cine ¿No? Este Y ahora tengo la suerte Que ellos Que trabajan conmigo Y Hasta hace poco También Formaban parte En el grupo Que Grupo de partidos De fútbol Que los dos Son muy buenos Así que Este Sí, claro Que es una gran Alegría Verlos crecer Este Y verlos interesados En las cuestiones Artísticas Y Y ver que se comunican Viajamos Justo Vamos a todas partes Eso es algo Que pocos Para una alegría Que pocos padres Tienen ¿No? Claro Y Y yo realmente Lo disfruto mucho Lo disfruto mucho Discutimos Sobre asuntos Artísticos Y Que serían Profesionales Y Bueno Imagínense Todo eso Decíamos Primero Que es lindo Trabajar con amigos Calcule con los chicos Y además Me roban los amigos Porque Como yo también Trabajo con gente Más joven que yo En realidad Casi todo el mundo Es más joven que yo De manera Casi no hay manera Es que no suceda eso Ellos se hacen amigos Y me los roban Al final no se sabe Si son amigos míos O amigos de mi Es que termina siendo Más o menos lo mismo ¿No es cierto? Termina siendo lo mismo Alejandro Aquello de que Ese tremendo grupo Icónico para la historia Argentina que es Les Luthier Le haya permitido La intervención De alguna manera O que haya Aceptado esa colaboración Y que hayan Trabajado mutuamente ¿Qué significa Hoy proyectado en el tiempo? Y también Una gran alegría Y una gran tristeza También por Los muchachos Que De Luthier que se han ido El que tenía más relación Conmigo era Marco Al que conozco De que yo era un pibe Cuando era locutor Era el locutor Y yo trabajaba Con Camito Trillo De redactor publicitario Y escribía las cosas Que después se leía Era otra época De la radio No tenía nada que ver Ni con el humor Ni con la creatividad Eran programas Musicales De música Más o menos De la amiga Que tenía un locutor Y había un producto Que auspiciaba Y ponerle Qué sé yo Perfumes No sé qué Entonces Nosotros escribíamos Todas las filas Que decían Gusto Con voz gruesa El aroma De que ella Lo cautivó Y eso lo escribíamos nosotros Y ahí lo conocí Pero después Este Bueno Cada uno Si yo Él ya tenía Era un poco Mayor que yo Tenía su Camino más trazado ¿No? Pero Yo he sido Admirador Primero Desde el que utilí Y después Tuve La suerte De contar con su amistad Cantar con ellos Alguna vez Y que mis hijos Con su Sexteto Cabernet Hayan Hayan formado Parte De un disco Que ellos Grabaron Con Distintos coros De la Argentina Cantando canciones En el Eroquía Y Formaron Parte también De la celebración De los 40 años De el Eroquía Ahí Estuve yo Y estuvieron También Mis hijos Con Con Cabernet ¿Qué le parece Ni más Ni menos Alejandro Una gran alegría La verdad que No quiero despedirlo Quiero seguir charlando Con usted Mire no toda la tarde Toda la vida Quiero seguir charlando Con usted Para mi Un enorme placer Quería preguntarle Por aquello El día que Maradona Conoció a Gardel Aquella película Que es 96 No es que yo tenga Una buena memoria Me portan acá Los chicos de producción Que es del 96 Y tengo que preguntarle Evidentemente Por aquella película Puntual Y también Una mínima reflexión Sobre Diego Que sé todo lo que Ha significado Para usted Y que ha tenido También La posibilidad De conocerlo Más allá del Maradona Jugador A Diego Como persona Si la película Era mala Malísima Ojalá No lo hubiera hecho Pero este Mire que yo No me arrepiento Mucho De lo que Siempre 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 Alguna cosa Noble hay Pero La película Me cuesta Encontrar algo Escuchar a Gardel Pero uno Lo puede escuchar En los discos También Estaba punto De recomendarla Con esa película Usted sabe Que Diego Se fue Por la mitad De la película Entonces La tuvieron Que terminar Más o menos Como podían Y que les quedó Un argumento Que no tenía Ni pie Ni cabeza Pero bueno Ahí Ahí Lo conocí Personalmente A Diego Yo había tenido Algún intercambio De comunicación Y de salud Pero Ahí lo conocí Yo no he sido Amigo De Diego Bueno No nos veíamos Muy seguido Pero Pero si no Sonía Me parece A mí Un Un gran cariño No solamente De mi parte Imagínese Quiero A querer A Diego Pero Si cada vez Que nos encontramos Él Este Bueno Sentía yo Su amistad Y su afecto En forma En forma Muy Muy Intensa Era muy Muy cariñoso Diego Y la última vez Que nos vimos Fue en Roma En Roma Nos vimos Estaban ahí Y Yo le tengo que agradecer Muchísimo Con respecto A mis hijos También eran chicos Y él Se estaba entrenando Para volver a Boca Y Un día Me invitó A almorzar Al lugar Donde él se entrenaba Que era el hindú Y Almorzamos Diego Mis dos hijos Y yo Así que Imagínese Para Para dos pibes Que en ese entonces Tendrían Por él Doce Diez Doce Tendría Ale Y el otro Era más chiquito Tenía seis Siete Que eran Devoto De Maradona Que se yo Ir a comer Con Maradona Que te parece Así que Ese es un Un regalo Que no nos voy a olvidar Nunca Y después Nos divertimos mucho Mientras filmábamos La película Y En otras ocasiones Que nos vimos Siempre Nuestra Nuestra comunicación Fue antes que nada Muy divertida Siempre Alejandro Quiero agradecerle Estos minutos Y un montón de gente Del otro lado Queriendo decirle cosas Les voy a pedir A la producción Que ponga Un mensajito Antes de despedirlo Ale A ver Que dice La gente Que está Escuchando el programa A esta hora Brunito ¿Cómo andás? Una vez Dice la gente Llegan con el programa Siempre ¿Qué se piensa? No No creo Todo lo contrario Me parece A ver Pongamos alguno Brunito ¿Cómo andás? No Me has matado Eh Es un ídolo Dolina Eh Lo escuchamos con mi viejo La venganza será terrible La noche Me trajo tanto recuerdo Hermano Te agradezco Y te mando un abrazo Mi estudio Es re emocionado Loco Te mando un abrazo Brunito Te felicito Bueno Gracias Al final Al final Era un lindo mensaje Dolina ¿Vio? Era un hermoso mensaje Era un hermoso mensaje Dice Usted no sabe Lo importante Que es ese cariño Que uno recibe De la gente Ojalá Ojalá Podamos Por eso a mí me gusta Hacer el programa Con público Claro Claro Con público Y Yo no sé Si usted lo sabe Los que Los que han ido A ver Los programas Le podrán decir Que yo me quedo Hasta que se va El último Yo si Me quedo Saludar Sacarnos fotos Por ahí Afirmar Autógrafo Charlar un rato Lo que sea A veces son horas A veces son horas Y Yo no hago No sé Si es porque Siento que estoy En deuda Con la gente Porque yo Lo poco que soy Se lo debo A la gente No creo que yo He tenido empresarios Que me han matado Yo si no fuera Por el apoyo Del público Hace rato Que estaría Fuera de Fuera de Las 40 al más Pero no sé Si es tanto eso Como Que a mí me gusta De por sí No es que lo siento Como un deber Sino que siento Que para mí Es una alegría Conectarme con la gente Y la prueba está Es que De ese contacto Han surgido A metades Yo gente Que venía A ver el programa Formando parte Del público Después Charlábamos un día Charlábamos otro Este Encontramos algún interés común Terminamos siendo amigos Amigos Y yo He tenido también Le voy a decir Grandes amores De mi vida Que han Que han empezado Yendo como público A ver el programa Qué lindo Qué lindo escucharlo Alejandro Un enorme placer Este Muchas gracias Por este rato Este Por estos minutos Por estar Y por aceptar Este convite Charlar un ratito Quédate Básicamente con un admirador Que se anima a hacer radio Y en gran parte Que eso está haciendo radio Tiene mucho que ver con usted Con su programa Y con su gente Le mando un afectuoso Abrazo Y muchísimas gracias Ojalá pronto esta pandemia Nos deje tenerlos de vuelta Por acá Por Córdoba Ojalá Ojalá Le mando un abrazo a usted Y también A la gente de Córdoba A la gente de Córdoba Que me ha dado Tantas Tantas Alegrías En mi vida Y como dice usted Ojalá que Que nos veamos Gracias Alejandro Enorme placer Lo mismo digo Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Alejandro Dolina Wow chapo Que lujazo Que lujazo Uy estoy temblando todavía La nota más difícil Que me tengo que hacer En mi vida Estoy temblando Todavía no lo puedo creer Era Dolina Y no era un imitador Kevin No no me estás No Era el señor Alejandro Dolina Gestión Kevin Sima Muy bien Muy bien Que enorme placer El negro Dolina Charlando con nosotros El dueño de la radiofonía argentina Sin ninguna duda Es el tipo más talentoso Que jamás haya hablado En un micrófono En este país Y estuvo aquí